Los problemas en la Sierra de la Libertad han traído repercusiones en la población trujillana, sobre todo por las radicales medidas de fuerza que han tomado los ronderos de las diferentes provincias como Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Julcán, al bloquear la carretera de penetración a la Sierra Liberteña, perjudicando a miles de ciudadanos. Está mal eso, porque cada uno debe hacer su protesta de acuerdo, pero sin perjudicar al resto. Es un reclamo justo para ellos, porque se ve que el gobierno no hace nada, no hay cosas positivas. Por ejemplo, ahorita en la Ciudadana hay delincuencias, asaltos en todos sitios. Me imagino que deben tratar las autoridades de poner énfasis en eso y solucionar los problemas. Y seguro, supuestamente están reclamando algo justo, me imagino. No creo que sea una buena alternativa para solucionar esos problemas, porque se perjudica a pobladores de sus invasores, comerciantes, inversionistas, y perjudica. En forma personal, yo estaría en desacuerdo en la toma de las carreteras, las pistas, las calles, las vías públicas en general. Igualito estamos amigos, la verdad que yo también estoy preocupada, porque no tenemos pase, la situación, imagínense, no hay cuando se arregle, ¿no? Igual estoy yo tratando de viajar y no se puede. Lo único que está pasando es la ambulancia. Dentro del pliego de reclamos se encuentra el pedido de participación del gobierno regional y central para ponerle fin a la crisis que atraviesa la seguridad ciudadana, como también la culminación de obras ofrecidas por dichas entidades. En los próximos días estos serán atendidos por ambas partes con el objetivo de ponerle punto final a este problema social. Gracias. 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 Gracias.